Hola muy buenas a todos y a todas, os voy a enseñar cómo ganar bastantes almas en el Dark Souls 3 y nada, os voy a enseñar cómo ese dragón nos va a ayudar un poquito y el tema es llegar a esta hoguera viajamos hasta el gran muro de Lordric digamos que la gran muralla esta es el primer viaje que nos dan cuando desbloqueamos el santuario donde subimos nivel y todo eso, ahora os enseño el camino a ver, aquí estamos, como veis ahí está nuestro amigo nosotros si vinieramos del santuario vendríamos desde aquí desde esta posición apareceríamos aquí la primera vez, no sé si la segunda, no he vuelto aquí tenéis la gran ciudad esta, el castillo este, bueno, bajamos, encontramos la primera hoguera y el camino que tenemos que tomar, porque hay varios, está este o este de aquí, pues bajamos por el de la izquierda ahí vemos un dragón, la verdad, tranquilos, está hibernando, está muerto y aquí hay gente rezando fuera, os matamos, aunque no hagan nada, este sí que hace pero dan almas, recordad que las almas aquí es la moneda y los puntos de experiencia que se usan en este juego para avanzar ahí viene otro ahí viene otro fuera y este también fuera como veis estoy aquí recolectando almas todo lo que hice yo lo mato muy bien bajamos aquí hay uno a la izquierda ahí hay otro que si queremos lo matamos y no, no fuera bajamos para abajo mejor mejor por las escaleras y aquí veréis que ahí está nuestro amiguito un lancero lo matamos y como veis nuestro amigo ha hecho limpieza y nos dio un hecho retón de almas para nosotros han matado han matado los que hay arriba y los que hay aquí al lateral y bueno sería volver hacia atrás aquella hoguera o avanzar por aquí al lado para llegar a la siguiente como veis como veis estoy haciendo limpieza y he pasado a tener 2.274 almas podemos avanzar solo que nos encontraremos un enemigo un poco más complicado que es este que es este caballero este hay que tener cuidado hay que tirarlo bien me juro que vaya que me pegue unas tocadas de las suyas y lo matamos matamos a este aunque estoy aquí tío y hemos llegado a la hoguera que estaba al principio y repetimos la acción bajamos aquí viajar fuera el muro del Oric a ver podríamos volver sobre nuestros pasos pero la cosa sería un poco más complicada porque por el simplemente hecho de que comenzaríamos por matar al caballero ese que si te mata ya estamos ahí encallados bajaríamos al muro y nos encontraríamos con toda la gente y el dragón no escupe fuego a no ser que te vea y ahí no te ve tendrías que correr por todos o ir matándolo y vamos que es un poco más lioso pero yo creo que es mejor así ir de aquella hoguera a esta y hacia el camino e ir sumando almas porque si no nos podemos entretener si queremos con estas pero bueno si queremos ir rápido tengo 3.300 almas jolín déjame pasar bajamos vamos por aquí que nos vea dragón supe hola que tal volvemos bajamos ya conseguí los 200 vuelve hacia atrás vamos básicamente en cada viaje se consigue una síndola almas más o menos volvemos hola estoy aquí corremos para allá y a repetir el proceso más seguido ir haciendo pim pam y así pues vamos consiguiendo almas fácilmente bueno esto es una manera de conseguir almas así en algo rápido vamos sobre el seguro porque sabemos los que nos encontraremos o sea que en este juego hasta que no se descubra siempre te pueden matar en cualquier esquina nada bueno espero que os iba a ayudar y nada un saludo hasta otra